A 3 es la nota de 3 Ah, que más Ahí vi ahorita los cambios Bastion ahora la dispersión en modo torreta es de 33% menos Le pusieron 10 balas en el cargador normalito Cuando está sin la torreta A Dunfish el uppercut ya no llega a 20 metros sino a 15 Y Brigitte ya no puede spinar a Reinhard Si tiene el escudo puesto a Reinhard O sea, si le va de cara no puede Ya Y los que metieron con la suda Uy, no le doy, soy muy malo Ah, bueno, la mataron Uy, que headshot Uy, toma Ah, eso está re bien Ya casi tengo a Bob Ah, toma Ya tengo a Bob Bien A ver, como les ponemos en la mina No le doy a nadie Lindo esto, hija Si fue lo que Pablo hizo de alzar a alguien y matarlo A ver Que no sé que se lian, Wackley ¿Quiénes están viendo los bales de forma de en piano? ¿Quiénes están viendo los bales de forma de en piano? A ver No le doy a"- A ver, ¿qué pasa? No hay nada, no hay nada, hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bien. Matemáticas y espacio. ¿Qué pasa? El lindo de esto deja re fácil, salzarlo y, oh perro, oh perro, oh perro, oh perro. El pixel no se cual es, el lindo es con Bob que alce a alguien y matarlo ya. Pachón va a ver el directo o lo acaba de dinero. Cubo, lo voy a ver, espérese, cuidado un rato, vea, espere, mataron a un enemigo disparándole la dinamita que esté al menos de lejos 30 metros, dime. Esos son elitas de chepa, eso es de chepa. Demasiado chepa. Lo metió o me salgo, Pablo? Me metió. Bueno, me salió un skin de la vieja en la primera caja que abrí, pero es común, así que vale verga. Me salió un skin que se llama yuca, me la voy a poner. Yuca. Es común, épica o leyendo. En este juego épica era la amarilla morada, ya no me acuerdo. ¿Cuál es que nos acuerda? Pues épica. Ah, Pablo tiene la verde, yo tengo la azul que es arma. A ver, no me acuerdo. Es que bueno. O sea, la vaina es como esto de acá. Ya, yo me meto después. Tengo el mostacho. Mira Pablo, tengo un mostacho No ma, good data Gizmin, jajajajaja Píguese te francas, loco Dime 3, dime cuánto de 3 ¿Has pasará por ahí? No creo Es que Moira, que gay Re chidrado Pí, pí Uy, cúso, me daño gol Ay, yo no, holy shit Ay, yo no, holy shit Me han tirado por 2 No doy, ayuda Tan, tan, ahí me vio Ah, no, sí me vieron Será que hablan más hueones Que no se escuchan, la verdad No, ni era, estoy muy listo Que es arma Y no lo vi ni a la dinamita Aléjate de mí, torra Ah, 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 hasta acá llegué Muy reinado Uh, ah, ah Te caemos el disco no eeeeh voy a poner algo para mi madre si no me gusta No tengo ganas nada Me estoy concentrado Vale Toma abuelos Pane el perro No mierda Me lo de la unanita, no se si la llevo T ändern Ravine a Ravine Merci dCV El freddy mata Slenderman Es Freddy No hay Freddy Esas dos frases hemos dicho por nosotros, para mí no es joder. Ah, ¿qué vas conmigo? El perro. El perro. Vamos, vamos, vamos. Solo dos bajos que se hacen. Entendido, mi ultima está listo. ¿Qué soldado que se ha perdido? ¿Por qué no me ha visto? No, no, no. No, no, no. Yo, holy hell. No me ha visto. Pero, gracias. ¿Qué ha visto? yo, ¿What es esto? oh y no me da un auto a mi me da un auto a mi a poco que me esta a mi que esta danza no me hace 3 bajas 17 ojo 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 que no tengo las bocas ojo eso es muy super que ay no mas y se esta jugada con vos porque hay un comentario y yo es miedo bueno jajaja ahora hay 2 personas viendo clock en escribido a ver ay dios cucho vamos 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 y yo y 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